Sí, eso sí, en el día de ayer desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades tuvimos la grata alegría de poder inaugurar el primer refugio municipal, el primer hogar de protección integral, para nosotras era una deuda, como decís vos, era un proyecto que estaba por completar hace mucho tiempo y hoy tenemos la alegría de saber que pronto ya vamos a poder recibir a vecinas de Moreno que estén atravesando una situación tan penosa como es la de la violencia. Hay otros refugios que están funcionando en Moreno, por obvias razones no vamos a dar las locaciones, ¿los otros dependen de provincia? Sí, nosotros igualmente este hogar de protección integral va a ser parte de la red provincial de hogares en donde nosotros articulamos constantemente con otros espacios, se trabaja en red, es un trabajo la verdad que muy comprometido por parte de la provincia y bueno, esperamos poder potenciar este trabajo para que el tránsito de las mujeres en la ruta crítica que atravesan para salir de la violencia, bueno, pueda ser lo más amigable posible, lo más amoroso y pensemos en el día después, ¿no? en cómo es la salida de estas familias y cómo el Estado Municipal puede darles una respuesta integral. ¿Qué característica tiene este hogar que inauguraron? Bueno, este hogar tiene capacidad para 18 personas, cuenta con un equipo interdisciplinario de asistencia y de abordaje de las situaciones, más allá de la articulación que hagamos con otras secretarías que forman parte hoy de la gestión, bueno, vamos a recibir a mujeres y niños y bueno, la idea es que en ese espacio transiten un periodo máximo de tres meses entendiendo, bueno, cuáles son las circunstancias particulares de las personas que transiten por este espacio y podamos brindarles distintas alternativas y una oferta de talleres y también de espacios de escucha y de contención en donde las mujeres puedan salir fortalecidas para luego volver a su hogar o poder brindarle algún tipo de respuesta municipal como cualquiera de las que se viene ya dando desde el municipio de Moreno. ¿Qué pasa si en los tres meses que ustedes tienen planificado como máximo no se resuelve el tema? Bueno, eso sucede en muchos hogares por distintas situaciones porque la verdad es que a muchas mujeres, a muchas personas les pasa que empiezan a dejar de tener redes. La violencia las aísla muchas veces y se enfrentan a procesos en donde pierden contacto con su familia, muchas son de otras provincias, bueno, obviamente que nosotras pensamos en esto que te decía, en soluciones integrales, por eso tenemos que pensar en el trabajo, en la vivienda, en la salud mental y hay situaciones muy penosas que se atraviesan, pero bueno, vamos a encontrar las herramientas para poder abordarlo. En muchos hogares este periodo que yo te digo se excede porque, bueno, lamentablemente no se puede dar una respuesta en concreto. Pero la idea es que pueda ser un periodo de tres meses porque también sabemos que un hogar de protección integral tiene reglas, tiene protocolos, que no son una vida libre de violencia, digamos. A ver, lo que quiero decir es, los hogares tienen protocolos y los niños tienen que ir a la escuela, no tienen que estar en un hogar eternamente. Entonces, por eso creemos que esto es una solución transitoria hacia vivir finalmente una vida libre de violencias. Liz, bueno, estuvimos hablando con el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simón, que ya adelantó que va a venir en la construcción de nuevas viviendas para Moreno. ¿Hay algún porcentaje asignado de esas viviendas que puedan ser otorgadas a aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género? ¿Cómo están trabajando el tema? Bueno, nosotros estamos abordando, estamos en coordinación con el IDUAR y con la Secretaría de Desarrollo Comunitario, la solución habitacional para mujeres que están en situación de violencia. En el barrio La Perla entregaron 50 viviendas a mujeres que tuvieron esa posibilidad por haber ingresado o tenido contacto con el municipio a través de, en ese momento, la Dirección General de Géneros. Nosotros creemos en que no tenemos que asignar un porcentaje, sino que tenemos que, ya te digo, dar un abordaje integral y por eso proyectamos otro tipo de estrategias que tienen que ver también con poder construir soluciones comunitarias, también en relación a la seguridad y el autocuidado de las mujeres y las diversidades que están en situación de violencia. Mencionaste el tema de La Perla, sabemos que hay víctimas de violencia que se han afincado en La Perla. Digo, ¿cómo se las protege? Digo, ¿para que aquel agresor, aquel sujeto que tiene una pelimetral, no cuente con los datos de que su víctima está viviendo en el lugar? Bueno, la dirección de las personas es confidencial, es un dato que manejamos solo de nosotras y desde ese lugar lo que nosotros brindamos es, por un lado, estamos trabajando en la prevención y la promoción de derechos y en pensar estrategias comunitarias, ¿no? En todo barrio sabemos que es importante la seguridad y el abordaje que podamos dar desde la Secretaría de Justicia y de Derechos Humanos, en coordinación con la provincia para brindarle seguridad a todos los vecinos y las vecinas, en este caso del barrio La Perla. Pero por otro lado, también creemos que somos las vecinas, son los vecinos, son las instituciones las que tienen que estar cerca de estas mujeres para generar justamente eso, ¿no? Una red y volver a construir lazos solidarios y lazos de confianza entre todas nosotras para que estas situaciones no sucedan. Hemos tenido situaciones de violencia muy graves, pero que estamos abordando con mucho compromiso, estamos asistiendo a las víctimas concretamente y sobre todo pensando en una solución a largo plazo, ¿no? Obviamente que necesitamos reforzar las medidas de seguridad, eso lo hemos hecho durante todo este tiempo, pero sobre todo generar esta cuestión que te digo, ¿no? De que los vecinos y la comunidad puedan estar al servicio y también brindando autocuidado de estas personas que hoy en el municipio de Moreno les otorga una solución habitacional. Uno de estos hechos de violencia ocurrió en La Perla en las últimas horas, ¿verdad? Sí, sí. Lamentablemente hubo una persona, un agresor que violó la perimetral, que bueno, es una situación que lamentablemente muchas veces resulta recurrente, pero bueno, nosotros estamos abordando este tema en conjunto con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Salud, para poder brindar la mejor protección para, bueno, para esta vecina que lamentablemente sufrió un hecho muy violento. Liz, es una pandemia lo que atravesamos, digo, una sociedad patriarcal que cuesta abandonar, digo, ¿cuántos refugios, cuántos hogares tienen en Moreno? ¿Y qué evalúan ustedes cuánto estarían faltando? Es difícil responder a esa pregunta porque, o sea, nosotros creemos que los hogares de protección integral son una herramienta más, pero no son la solución definitiva. Y es difícil saber cuántos necesitamos, porque los hogares responden a una emergencia. Cuando una mujer se enfrenta a una situación de violencia y no tiene redes, y no tiene familiares a donde recurrir y está en una situación en donde no tiene vivienda, ahí, bueno, el hogar puede ser una buena respuesta. Pero no en todos los casos es una solución. Por eso es muy individual el abordaje que se da de los casos. Tenemos un equipo muy comprometido que durante toda la pandemia ha trabajado incansablemente para la protección y la asistencia de las mujeres de Moreno. Pero por eso es difícil decirte. La verdad es que nosotros creemos que tiene que haber soluciones integrales, por eso creemos en esto, que cuando pensamos en una solución habitacional tenemos que tener como prioridad a los más vulnerables. En este sentido, las mujeres y las diversidades que atraviesan situaciones de violencia tienen que tener viviendas asignadas para dar esa solución. Después, cada caso es un mundo y tenemos que pensar soluciones bien direccionadas, seleccionadas, focalizadas y contamos con un equipo de trabajo multidisciplinario que va a abordar esos temas. Hay que tener en cuenta las situaciones de salud, las situaciones socioeconómicas, la realidad en las familias, algunas son muy numerosas. Bueno, distintas cuestiones que nosotras evaluamos a partir de las distintas entrevistas que realizamos con las mujeres y a partir de eso vamos pensando estos abogajes. ¿Y cuántos abogajes se funcionan en Moreno? Actualmente tres. ¿Hay alguno que quedó todavía sin terminar? Porque recuerdo que en algún momento hicimos el seguimiento, obviamente sin dar locaciones, y había dos, y la memoria me falla, que estaban en construcción y que habían quedado absolutamente paralizados. ¿Uno de esos es este que inauguraron ayer? Sí, nosotros sabemos que hemos recibido un municipio con grandes deudas, con una gestión anterior que lamentablemente no tenía como prioridad estas políticas de género, y por eso es un compromiso de nuestra Intendenta y de todo el Gabinete Municipal poder concretar esas deudas que lamentablemente quedaron pendientes. Sí, estamos trabajando con el Ministerio de las Mujeres, con el Ministerio Nacional de las Mujeres y también con la Provincia de Buenos Aires para poder terminar de saltar las rendiciones que tienen que ver con esos proyectos que han sido incumplidos con esas obras que no se han realizado para poder emprender el camino hacia la construcción de estos nuevos hogares que lamentablemente la gestión anterior no realicen. ¿Qué quedaron? ¿Dos sin construir? ¿Dos sin terminar? Sí, en realidad son dos proyectos que no se terminaron de rendir. Entonces, sí, no son exactamente para la construcción, pero sí, algunos tienen que ver con el fortalecimiento, otros con, digo, no es que construir edificios, por así decirlo, pero sí creemos, sí, lamentablemente, hay obras que no se realizaron y que hoy en esta gestión estamos tratando de ordenar esa situación para que prontamente podamos tener más espacios como el que inauguramos ayer de cuidado. El que hicimos ayer, perdón, el que se inauguró ayer, es una iniciativa que se realizó en conjunto con la Fundación Abón y la Fundación Conciencia. Es una estrategia articulada entre el sector público y el sector privado para el abordaje de las violencias. Liz, por último, vos tal vez sepas exactamente dónde ocurrió, pero tomó relevancia nacional hace dos semanas atrás una chica que era víctima de violencia que reemplazó, creo que fue en La Pampa, que reemplazó a su agresor en el trabajo. Digo, y en este camino, porque mucha de la violencia tiene que ver también con la cuestión económica. Digo, teniendo un Estado con 5.000 empleados aproximadamente, me refiero al Estado municipal, ¿tienen ustedes en carpeta avanzar en ese camino? Digo que justamente para que la violencia no sea también económica, poder incorporar en las tareas, si es que algún empleado municipal me refiero, es un agresor, digo, para que se produzca ese reemplazo. Mirá, en principio para eso estamos pensando distintas herramientas. Por un lado, tenemos proyectado para enero comenzar con las capacitaciones de la ley Micaela García para los 5.000 trabajadores y trabajadoras municipales. Por otro lado, el municipio cuenta con un protocolo de abordaje para las situaciones de violencia. Se ha trabajado mucho durante todo este tiempo. Y por otro lado, estamos trabajando en la inclusión laboral de las mujeres y las vecinas de Moreno. También en conjunto con el Estado Nacional, hoy por hoy contamos con la herramienta prevista por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del potenciar trabajo, donde ha permitido la inclusión laboral de muchas mujeres y de las diversidades, que también ha sido una población muy postergada durante los cuatro años anteriores de la gestión de Mauricio Macri, en donde no se implementó ninguna política pública para el abordaje de este tipo de violencia. Por supuesto que tenemos que trabajar en un país que va en camino a una reactivación económica y eso les permite a las mujeres tener independencia económica, que como vos decías, es fundamental en el camino de la salida de la violencia. Pero por otro lado, ya te digo, cada situación tiene que ser abordada desde la particularidad, pero de manera integral. Por eso, nosotras no solamente estamos pensando en poder generar trabajo para las vecinas de Moreno, sino también en poder abordar estas situaciones que tienen que ver con lo que vos decías, ¿no? convivir en una sociedad patriarcal, en donde muchas veces los varones, que en todos los ámbitos laborales, son reproductores de este sistema y generan violencias, que obviamente nuestro municipio tiene la firme convicción de combatir y de erradicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!